Más, más gordita, más gordita, más, que también la acompañaba, Elsa y Lesslie, ¿me recuerdas que se casó con Juan? Con Juan, había otra, una chica, esa, algo así, me acuerdo, que todos tenían los audífonos, pues, Javier era de eso. Compacho, 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 compacho. O podría decir, dame al payaso, podría decir, dame al payaso. No sé exactamente cuántas palabras utilizaba para aprender a nosotros, pero una de ellas era la señora, y la hija de la señora se le había ocurrido a pedirle al camarógrafo a los amigos. Y... ¡Que merezco la vieja! Dame la palabra esa vieja, la mujer que merece porque no es ella, ¿no? Seguimos. Seguimos. Ya, pero ya sabían que no se ha vinido. ¿Y hay que cantar? ¿Qué es eso de Juan? ¿Qué es eso de Juan? ¿Qué es eso del tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¡Bien! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos a hacer un riego igual? ¡Eh! ¡Bien! ¡Ahora! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Qué pasó? Hola, buenas noches. ¿Qué más alimento, compadre? El roma tiene una niña, cuadro. Los cuernos con otoño, no. Oye, ha venido una tía de cobertura, Juan. ¿Puede pararse? ¿Puede pararse? ¡Hasta el reclado! ¡Hasta el reclado de todo este lugar! ¡Ah, eh, eh! ¿Puede pararse? Oye, Juan. ¿Qué? ¿Potitos al cuadrado? No, con C, con C. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué potito! No, no, con C, no, con C. Ahí está bien para comer ya de chiquitibull. ¡Eh! ¡Ah, ah, ah, ah! Juan, ¿cuál es la vasita ya? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Aquí el... Bellísimo su marido. No, presiona una coca ni nada. ¡Ah, ah! ¿Esto es el baño? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué leído nuestro! ¿Eh? ¿Qué leído? ¿Qué leído? ¿Cómo andaba vestida? ¿Cómo andaba vestida Maríva la paz? No, se para la boca. ¿Dónde ha dormido esta noche? Olvídate, quiere decir si duerma. Oye, Toño, ven. Toño, ven. Un cumplidito, Toño. Ándale. Ayúdale a tu mujer. Mutis. Mutis, rico. Había unos tamales, ¿no? Ya fue mucho, yo. Realmente, su jugado. ¿Y aquí, y acá? ¿No vamos a al suciar aquí? Sí, como un amigo. ¿Con los gatos de la ciudad? Ahí, ¿no? Ahí, ¿qué acaso? Ahí, ¿qué acaso? Ahí, ¿no? Ahí. 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 Buenas tardes. Buenas tardes.